Lo prometido es deuda, como siempre conmigo, ya lo sabes, y este domingo hice un vídeo que me encantó hacer gracias a vuestra respuesta. Ya sabéis que hablamos de algo que también os prometí hace mucho tiempo y otra vez lo prometido es deuda, que no es ni más ni menos que la famosa patada de Sepan 2015, supuesta patada, entre Valentino Rossi y Mar Marquez, que si no has visto el vídeo puedes ir volando, porque te lo dejo por aquí arriba para que vayas y le eches un vistazo. Después de ver que conseguimos que el 99% de las personas realmente fueran tipos totalmente educados y correctos, dando su opinión, muchos de vosotros me dijisteis, me ha encantado el vídeo pero no comparto la opinión de X cosa o la otra y la analizasteis y dije, bravo, tío, bravo. Así que este aplauso os lo doy de verdad a vosotros porque de eso se trata esto, de que no estemos de acuerdo pero sigamos respetándonos. Así que me habéis animado a seguir haciendo vídeos de estos, que me ha quedado claro que os gustan muchos de vosotros, y por qué no, me ha parecido que es la excusa perfecta para coger y decir, ya que hicimos un vídeo que además gustó mucho, por qué no analizar el punto en el que todo empezó, en el que todo empezó y llevó a aquella famosa patada. Para ello hay que contextualizar un poquito y tirar hasta 2013 hacia atrás en el cual Mar Marquez llegaba a MotoGP y era un tipo que había demostrado un montón de cosas pero había que llegar ahora a la clase reina a MotoGP y demostrar lo que de verdad valía, si realmente valía o no. Hasta entonces había demostrado un gran cariño y una gran admiración hacia Valentino Rossi como su héroe totalmente y del cual según él había aprendido muchísimas cosas. Es verdad que durante esos años lo fue demostrando, como en el adelantamiento de Laguna Seca y un montón de largos etcéteras que nos había demostrado hace o más años Valentino Rossi y ahora Mar Marquez las estaba llevando a cabo él, aunque a veces fuese precisamente contra Valentino Rossi como en Laguna Seca. Durante esos dos primeros años Mar Marquez y Valentino Rossi tuvieron una grandísima relación en la cual Mar se le veía como un niño feliz de decir, estoy luchando contra mi héroe y encima a menudo le estoy ganando. Y este estaba disfrutando de ver que tenía un gran rival, estaba feliz porque había vuelto a Yamaha después de aquella terrible época en Ducati con la que se planteó incluso llegar a abandonar y por tanto renunciar para siempre, abandonar el mundial de MotoGP y dejar de ser piloto, menos mal que no porque hoy fíjate cuántos años más ha aguantado. Y entonces estaba buscando el camino de la victoria pero sufriendo de que un chaval tan joven le estaba dando caña y estaba dándose cuenta del potencial que tenía. Pero hasta aquí todo bien, todo good feelings, buena vibra y buena onda hermano. Hasta que llega el 19 de abril de 2015, día en el que se celebraba la carrera del Gran Premio de Argentina. Un Gran Premio que no iba a dejar a nadie indiferente. Y es que os voy a relatar un poquito lo que pasó aquel fin de semana. Evidentemente era una de las primeras carreras de la temporada así que todavía estaba totalmente todo en juego con todas las posibilidades abiertas para que fuera campeón cualquiera. Pero Mark Márquez venía ya de conseguir dos títulos consecutivos de MotoGP y el segundo, si lo recordáis, en 2014 aplastando a todo el mundo. Pero este 2015 iba a empezar de una forma un poquito complicada. En este Gran Premio, a la hora de salir, Mark Márquez contaba con la pole así que lo tenía todo para hacer una buena performance. Al lado salía precisamente Aleix Espargaró que estrenaba este año su puesto en una fábrica por primera vez en el equipo Suzuki que como ya sabéis se acogía a las normativas de las motos open que tenían unas características que les permitían disfrutar esas famosas ventajas. Entre otras, de aquel entonces se llevaban los neumáticos Bridgestone, no los Michelin actuales. Así que atentos a este dato porque es muy importante, ahora verás por qué. Por tanto, entre otras cosas, Aleix Espargaró tenía una de esas ventajas por ir con Suzuki en las cuales tenían un neumático ultra, hiper, mega, super performante blando que solo duraba una vuelta pero que te daba un super plus para la clasificación por eso era habitual que Suzuki hiciera buenas performances en las clasificaciones como por ejemplo en Barcelona Montmeló 2015 donde salían los dos pilotos de Suzuki desde las dos primeras posiciones porque esos neumáticos daban algo que los demás no podían pero sin embargo luego en carrera pues evidentemente era muy difícil. Al lado de Aleix Espargaró salía un Andrea Llanone ya en segunda fila Cal Cratchlow, Jorge Lorenzo y Dovizioso y en tercera fila estaba un Petrucci acompañado de Valentino Rossi en octava posición y Maverick Viñales en novena posición. La salida fue un poco sin demasiados contratiempos en los cuales Mar Márquez se ponía líder indiscutible y empezaba a tirar como una mala bestia. En el primer paso por meta prácticamente no hay ninguna variación de las posiciones solamente Lorenzo es capaz de salir muy fuerte y se pone en segunda posición pero es incapaz de seguir a Mar Márquez que en menos de una vuelta ya le sacaba ocho décimas. No se había acabado la vuelta y ya ese tiempo superaba incluso el segundo y más de una décima con respecto al segundo perseguidor de Mar Márquez y aquí ya en el grupo de atrás empiezan a pegarse un poco en el cual como ya habíamos dicho Aleix Espargaró con aquella Suzuki inicial que estaba en su primer año en MotoGP después de su vuelta no podía mantener este ritmo, no podía mantenerse con el segundo grupo y se iba yendo para atrás. Así hasta que Valentino Rossi era capaz de arrebatarle ese sexto puesto y se unía a este segundo grupo que estaba compuesto de Cal Cratchlow, Lorenzo, Dovizioso y Anone y ahora Rossi, il doctore, preparado para hacer algo. Mientras tanto, en cabeza, un Mar Márquez espléndido seguía apretando. ¿Es porque era muy bueno? ¿Es porque eran muy malos? No, era la estrategia de carrera. En aquella época no existían los blandos medios, tal, no sé qué sino que existían, por ejemplo, el neumático duro y el neumático más duro el Harder, ¿no? El Hard y el Harder. Bueno, pues mientras que todos los pilotos de la parrilla prácticamente habían montado el Harder, es decir, el más duro Mar Márquez se la jugó al duro que era algo así como llevar el blando aquí para que nos entendamos claramente. Y llevar este blando te iba a dar durante 10, 12 vueltas un tiempo supremo al resto pero luego ibas a sufrir. Pero él creía que tenía la capacidad de sacar desde la suficiente distancia a todos como para que cuando él empezara a perder los demás también empezaran a perder aunque menos que él pero iba a ser insuficiente para que le alcanzaran las vueltas que quedaban para el resto de carrera. Así que se la juega al... Vamos a llamarlo de nosotros el blando, ¿no? Era el duro pero nosotros llevaban el más duro así que vamos a decir que se la jugó al blando mientras que los demás iban con uno más duro que durante las primeras vueltas sobre todo por el fresquito que puede hacer en Argentina etcétera pues no era suficientemente performante y es que estaba incluso llegando a sacarles en una sola vuelta casi un segundo a sus perseguidores a todos a todo el grupo que hemos dicho que le estaba persiguiendo Márquez en algunas vueltas sacaba de cuatro décimas que era lo mínimo que le sacaba a incluso un segundo imaginaros la escabechina que estaba montando eso sí probablemente este neumático se acabó un poco antes de lo que esperaban evidentemente las vueltas las vueltas fueron continuando hasta que Valentino Rosilla falta de 22 vueltas ya contacta totalmente con el grupo contacta con Lorenzo que estaba en quinta posición como hemos dicho siguiendo siguiendo a Cratchlow que estaba segundo y después a las dos Ducati y empieza a remontar se carga uno luego se carga otro así hasta que cuando faltan solo 15 vueltas consiguió ponerse en segunda posición indiscutiblemente tenía un ritmo superior a todos pero aquí venía la sorpresa faltaban 15 vueltas y Márquez sacaba más de 4 segundos al segundo que ya era Valentino Rossi prácticamente no se le veía lo tenía todo bastante controlado si empezaba a perder dentro de poco por pequeñas décimas teniendo en cuenta que ya solo faltaban 14 vueltas para llegar a la meta no había ningún problema sin embargo pasan un par de vueltas en las que se quitaban y recuperaban mutuamente en distintos parciales al mismo tiempo así que seguían moviéndose en una brecha de 4,2 a 4,1 segundos de diferencia y cuando llegan a la vuelta cuando llegan al punto en el que solo faltan 12 vueltas para acabar la carrera Valentino empieza a imprimir un ritmo muy superior impresionantemente superior no se sabe de donde salen no se sabe si es porque el depósito se vacía o lo que sea o los neumáticos empiezan a funcionar bien pero en ese punto quizás también la posibilidad de que al ir detrás no podía ponerle toda la temperatura que él quería a los neumáticos hasta que cuando se quita todo el mundo de delante y ya no tiene nadie nadie que le moleste en su trazada puede trabajar en su trazada frenar cuando quiere acelerar cuando quiere girar lo que quiere que esto es algo que veíamos en las imágenes giraba de una forma muy diferente a la de casi todos los demás empieza a ir rápido y cada vez más rápido y cada vez más rápido y como estábamos diciendo a falta tan solo de 12 vueltas en esa primera vuelta es capaz de quitar a Market prácticamente 4 décimas de un plumazo 4 décimas significaban que si faltaban 12 vueltas teniendo en cuenta que le sacaba 4 segundos a falta de 2 vueltas Rossi habría ya cogido a Mar Marquez y tendría 2 vueltas para superarle teniendo un ritmo superior de más de 4 décimas es decir todo empezaba a pintar de color de Rossi ¿qué iba a pasar? bueno pues continúan las vueltas y efectivamente ni una sola vuelta Marquez es capaz de frenar esta sangría lo intenta con todo tira con todas sus ganas pero cuando faltan solo 10 vueltas la diferencia entre uno y otro se sitúa ya en solo 3 segundos y bajando y bajando y bajando y no hay forma de frenarlo así que las vueltas continúan avanzando y el único que había conseguido irse de ese grupo de perseguidor junto con Valentino Rossi era Andrea Dovizioso que iba con el gancho tampoco tenía ninguna posibilidad pero se estaba aprovechando perfectamente de las aspiraciones de Valentino Rossi que como digo le podía seguir aunque no sin sufrimiento sobre todo aprovechándose de la recta tan larga que tiene la parte de atrás del circuito de Argentina en la cual la Ducati sacaba toda su caballería pero a falta de 8 vueltas el ritmo la diferencia se reduce a 2,5 segundos y todavía faltan 8 vueltas todo esto con un Valentino Rossi en auge que se está creciendo se le veía pilotando como a él le gustaba él mismo sabía que le iba a coger a tiempo y que encima era muy superior ¿en qué se veía? en que cada vuelta Valentino era más rápido todavía no solo no estaba perdiendo como los demás sino que cada vuelta mejoraba mejoraba e incluso llegó a rodar cerca de uno de los mejores ritmos que tenía el propio Márquez a principio de carrera con el neumático blando o sea estaba siendo muy rápido muy rápido cuando va a empezar la siguiente vuelta es decir a falta de solo 7 vueltas para el final la distancia ya está en menos de 2,3 segundos un esfuerzo más y Valentino Rossi estará a rebufo ya de Mark Márquez cuando faltan menos de 6 vueltas el tiempo ya está por debajo de los 2 segundos y por tanto Mark empieza a temblar en ese momento sabe que 5 vueltas para llegar a la meta van a ser imposibles va a tener que pelear sí o sí no le queda otra sabe que no va a poder llegar con un margen aunque sea de milésimas de décimas sabe que le va a coger antes y va a llegar el momento en el que va a tener que defenderse le guste o no así que prepara algo durante todo ese momento cuando faltan solo 5 vueltas Mark Márquez está solo un segundo aquí en esta vuelta Rossi ha volado y Márquez ha perdido mucho o ha pasado algo luego supimos que el propio Mark Márquez había confesado que él ya sabía cuando vio los tiempos y el ritmo al que venía Rossi que le iba a enganchar tarde o temprano y que durante las últimas dos vueltas le tocaría pelear así que empezó a guardarse un poco con la intención precisamente de que le quedara un poco de neumático para plantar cara en la batalla ya que si cuando llegaba Rossi a él no le quedaba nada de neumático si intentaba pelear se iría al suelo y si no intentaba pelear le pasaría con tal facilidad que habría perdido así que empieza a bajar el ritmo siendo consciente de lo que eso va a suponer y es que le va a coger y le va a coger muy pronto pero con ello podrá pelear una batalla en la cual le complicará a Rossi tanto el adelantamiento como su propio ritmo intentando entorpecerle con constantes pases de un lado al otro cuando faltan solo 4 vueltas Rossi está a prácticamente medio segundo de Mar Marquez todavía no ha conectado le falta un poco cada vez ahora Rossi se está acercando con más cautela pero sigue avanzando muy rápido muy muy rápido y cuando llegan a la meta para ponerse en el punto en el que faltaban dos vueltas enteras Rossi ha llegado Rossi está pegadísimo pero pegadísimo hasta el punto en el que llegan a la recta de atrás y entonces aprovechando el rebufo aprovechando el mejor paso por curva de la Yamaha y todo en el punto de la frenada como ya sabemos uno de los grandes frenadores como es Rossi se juega la frenada al todo por el todo Marquez que estaba perfectamente delante se juega una frenada muy loca y nos demuestra como no le quedan neumáticos ya que se le va de lado haciendo auténtico supermotard derrapando completamente con el neumático trasero y aún así Rossi es capaz de ponerse primero Rossi que se pone primero en ese momento pasa muy bien pegado al piano pero no por el piano así que todavía le da la mínima oportunidad que Marquez como estábamos diciéndose estaba esperando y estaba preparándose guardándose el neumático para poder plantar esta batalla esperando el adelantamiento sabiendo que tenía la obligación de devolverlo en cuanto lo pillara si no había perdido esa carrera y coge y se la intenta devolver por dentro eso sí lo hace demasiado al límite tan al límite que incluso colisiona contra el doctor colisiona contra Valentino Rossi le da un golpe y lo que es peor él sabía lo que estaba haciendo porque si os fijáis en las imágenes él abre gas en el punto en el que van a chocar es decir está preparando para abrir hueco entre él quiere crearse el hueco pero claro se lo estás haciendo a un 9 veces campeón del mundo un señor Valentino Rossi que no se va a quitar por ello así que acaba habiendo un contacto incluso se ve como Marquez está destruyendo lo poquísimo que le queda el neumático porque sale una humareda blanca del neumático de haber hecho auténtico drift por dar tanto gas con la moto tumbada etcétera lo cual denota que estaba empezando a hacer cosas que no había hecho hasta entonces y que simplemente eran con la intención de devolverle el adelantamiento a todo riesgo algo que por supuesto no pretendo decir ni creo que Mar Marquez quisiera llevar al suelo a Valentino Rossi para nada pero lo que sí que es cierto es que estaba dispuesto a asumir riesgos muy grandes como podían ser a lo mejor esos así que evidentemente juega un poco ahí con fuego y Valentino Rossi que se lleva el contacto pero aguanta en primera posición no le deja pasar de ningún modo y entonces después de salir de la curva de derechas mira para atrás esa miradita es clave es clave para el devenir de lo que vamos a contar echa esa mirada para atrás se fija donde está Mar Marquez y en el momento en el que llega el punto para preparar las siguientes curvas a izquierdas hace lo que todos ya sabemos que hace y es que hace un cambio de dirección en el cual para mí tengo que decir que he revisado en las vueltas anteriores y lo hace prácticamente idéntico es decir yo no creo que hubiese intencionalidad de tirarle por ello lo tengo claro no hace nada raro si os fijáis en la pista no aprovecha la pista es decir no es bueno va me voy aquí hasta el otro lado para ver si así le tiro ni intenta tirarle ni intenta hacer nada de nada de eso simplemente lo único que hace es preparar este pero se fija en dónde está para saber si tiene que cerrar o no es más diría que hace todo lo contrario es decir lo que intenta es abrirse lo menos posible por tanto no tener contacto con Mark Marquez para intentar no abrir la puerta pero a cambio se cierra hacia el interior sin intención como digo de cerrar la puerta pero Mark ya estaba intentando el adelantamiento en ese momento así que se sale de su trazada lo que pasa es que casi no nos da ni tiempo a verlo y se tira hacia el interior y en ese punto que están girando hacia la derecha Rossi cuando él intenta cruzarse para meterse por el interior y sería por el interior qué bonito así no lo he explicado ojalá pudiera poner más imágenes hermano lo siento pero cuando están todos hacia la derecha como digo aquí intentan pasarse hacia este lado Mark Marquez y en ese punto Rossi no le deja pasar el neumático y entonces cuando está intentándolo da la vuelta y Mark pierde por completo el tren delantero porque iba super al límite y esto le lleva al suelo en este punto empieza esa batalla en la cual evidentemente Mark Marquez sin pronunciarse públicamente lo cual es muy importante porque denota algo que ahora os voy a contar no dice nada pero le jura venganza eterna toda su vida y eso es justo lo que le lleva a pasar lo que pasó a final de temporada y por tanto lo que pasa también en Sepang pero no sin antes tener otras batallas de las cuales si os ha gustado este vídeo y dejáis un buen like también seguiremos comentando porque pasaron un montón de cosas interesantes en aquella temporada como estábamos diciendo Mark Marquez no dice nada porque sabe que él también ha salido de su trazada ha intentado adelantar y ha sido un contacto y no quedaba otra así que se calla no dice nada porque también sabe que se le echaría todo el mundo encima de lo contrario y lamentablemente para Mark no le queda otra que asumir que ha asumido demasiados riesgos etcétera evidentemente se queja pero no va ni a dirección de carrera ni nada de nada porque realmente como estábamos diciendo no había nada de lo que quejarse Valentino no hizo nada extraño Valentino no tal él estaba muy justo muy juntito e intentó cruzarse para meterle la moto por el interior a la vez todo eso sumado con que Marquez daban neumáticos no pudo apoyar la moto con el grip en el suelo y se fue al suelo descaradamente sé que muchos creeréis que uno tiene la culpa el otro tiene la culpa porque parece que el movimiento es parece que bumba que hace con la moto bumba y que te mete un tortazo por eso yo intento analizar las cosas para que no parezcan lo que visualmente es sino que realmente lo que técnicamente ha sucedido y por eso me gustaría que me dejaras en los comentarios tu opinión sobre el tema pero sobre todo analizando lo que yo he dicho si crees que realmente tiene un valor o no porque evidentemente ya sé que puedes decir no es Corrosi mira lo que hace es que Corrosi gira para la curva y está en primera posición y no se va al exterior en absoluto todo lo contrario se queda en el interior ¿realmente Corrosi intentó tirar a Marquez? es cierto que miró para atrás para ver por dónde iba a intentar pasar nada más lo que me queda claro es que intentó tapar la puerta a toda costa esto está claro e incluso jugando al límite lo puedo aceptar ¿pero realmente intentó tirar a Marquez? yo creo que no por supuesto los amargados podéis dejármelo de Rosista debajo si queréis que yo estaré encantado pero creo que realmente no intentó tirar a Mar Marquez igual que Mar Marquez no creo que intentara tirar ni a Rosi ni mucho menos caerse ni mucho menos tener esta trifulca pero cuando vas al límite en motos a 300 km por hora con más de 280 caballos al final tiene sentido que pasen cosas así porque ya bastante buenos son de hacer lo que hacen como para encima controlar incluso hasta esas situaciones como he dicho me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios me gustaría que me dejaras también si te interesa que sigamos haciendo más vídeos como este que a mí me encanta contaros historias como estas y es súper interesante además de contar noticias de actualidad así que si tú quieres seguiremos hablando de nuevas batallas de nuevas historias nuevos momentos tétricos que he pasado en el MotoGP etcétera y si no te los quieres perder sobre todo ya sabes suscríbete al canal para que no te falte nunca la notificación maravillosa si activas la campanita para que sepas cuando subo vídeo y lo disfrutes cada día conmigo y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brother un abrazo brother